Se dice que nada rima con la palabra Orange, pero mientras charlaba con Anderson Cooper, el rapero Eminem desmintió ese mito lírico. Cuando se trata de juegos de palabras y de rimas, el tipo puede hacerlo imposible. Alcanzando la fama como una estrella anti-pop, atacaba de manera feroz y divertida a todos los artistas que dominaban las listas, pero este MC se volvió tan exitoso que accidentalmente se convirtió en una estrella pop de dichas listas de éxitos, pero por supuesto, este legendario músico trató de luchar contra los demonios de la fama y de la fortuna cuando se manifestaron en forma de abuso de sustancias y depresión. Estos demonios lo dominaron, luego los superó, luego recayó y se recuperó nuevamente. Su vida y su carrera riman de alguna manera, pero ¿cómo está ahora su monstruosa carrera? ¿Sigue reinando en las calles? ¿Aún encabeza las listas? ¿Aún sigue escupiendo letras super frescas desde su boca furiosa llena de veneno de calidad premium? ¿Y que ahora tiene una barba un poco extraña? Bueno, pues entonces, dile conmigo, ¿qué carajo sucedió con Eminem? Orange, four-inch, door-inch, and storage, and ate porridge with George. Orange. Pero para entender qué demonios sucedió con Eminem, debemos comenzar desde el principio. Y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1972 en Missouri, como Marshall Mothers. Después de que su padre lo abandonó, quedó con su madre, Debbie, deambulando por los suburbios de Detroit, siendo golpeado y acosado por los vecinos dondequiera que iba. En cuarto grado, el joven Marshall Mothers simplemente estaba en el baño de la escuela, lo cual resultó ser una mala idea, ya que un alumno de sexto, D'Angelo Bailey, entró y le dio una golpiza. Lo atacó, fue un ataque muy violento y la agresión continuó en el patio de la escuela. Esto se repitió varias veces y en algunas ocasiones incluso enviando a Marshall al hospital. Pero el joven Marshall Mothers se vengaría de la única manera que podía, a través de su música. Y a lo largo de su carrera, Marshall, también conocido como Slim, también conocido como Eminem, se vengaría de estos matones y de su familia y de la vida a través de su música. A la edad de 14 años, Marshall Mothers comenzó a rapear bajo el nombre de M&M, como el dulce, y por sus iniciales, Marshall Mothers, M&M. Estoy seguro de que hubo problemas de derechos de autor por ahí. Asistía a micrófonos abiertos en la secundaria y participaba en batallas de rap donde jugaba y perfeccionaba su ritmo y su estilo. Fue por esta época que formó D-12, un grupo que más tarde ayudaría a llevar a la fama. Para 1996 era el momento de su debut, Infinite, vendiendo cassettes desde el baúl de su auto. Fue muy mal recibido y estaba lejos de ser refinado, pero el genio siempre estuvo ahí. Al mismo tiempo estaba criando a su hija, Hailey, viviendo con ella y la madre de Hailey, Kim, en el remolque de su madre. Las presiones por triunfar y los problemas con las drogas y el alcohol lo llevaron a intentar quitarse la vida, pero en lugar de eso renacería en el lugar menos esperado, en el baño concebiendo el nombre y el alter ego de Slim Shady. Mientras, bueno, ya sabes, hacía de las suyas en el baño. O sea, pensar en el espagueti de su madre. Al siguiente año lanzó el Slim Shady EP. Había letras más oscuras jugando con sus problemas, a veces de manera humorística. Y en las olimpiadas del rap, Eminem logró captar la atención de Jimmy Levine de Interscope y de el pionero del rap, Dr. Dre, quien lo firmó a pesar del escepticismo de algunos por ser un chico blanco en un juego tradicionalmente dominado por negros. Pero, por supuesto, Eminem y su equipo siempre han sido claros en que el color de piel no tiene nada que ver, sino solamente el talento. De hecho, Dr. Dre pensó que Eminem era negro cuando lo escuchó por primera vez, así que ahí tienes. 1999 llegó con Slim Shady LP y más personas pudieron ver que este rapero blanco no era Vanilla Ice. Estaba enojado, era divertido y mucho más talentoso. Y su música tenía temas de asesinato, drogas, venganza y acoso en todas las pistas. Este era Eminem. El álbum se hizo triple platino en su primer año, ganando el Grammy al Mejor Álbum de Rap, su primer Grammy de un récord de seis con la canción My Name Is, siendo honrada individualmente. Luego fundó Shady Records y se casó con Kim. Supongo que ella no escuchó el álbum. Se divorciaron en 2001, lo que le dio a Eminem mucho material para trabajar, para bien o para mal. El año siguiente trajo un álbum más autobiográfico, el Martial Mothers LP, personalmente mi favorito. Con canciones sobre problemas familiares, sus abusos y cómo lidiar con la fama repentina, como la brillante canción Stan. Y con Stan, Eminem fue capaz de mostrar sus habilidades como narrador. Pero bueno, todas esas cosas serían temas muy recurrentes a lo largo de su carrera. Además de enfrentar acusaciones de misoginia y de homofobia, sus letras casi lo llevan a ser prohibido en Canadá. La homofobia, sin embargo, en parte fue apaciguada por el dúo en los Grammy con Elton John y esa misma noche se convirtió en el primer ganador consecutivo del Grammy al mejor álbum de rap. Pero no todo fue celebración, ya que por esa época, Eminem también tuvo su primer encuentro con la ley por un arma oculta y asalto. No estoy muy seguro de lo que sucedió, pero basado en algunas de sus letras, creo que le dio un golpe con una pistola a alguien en un estacionamiento por culpa de Kim. Cosas de pandillero, ya sabes. 2002 trajo The Eminem Show, con él criticando políticamente a la administración de Bush. Aún así, la música esta vez fue mucho más madura. Y sí, también fue el álbum más vendido del año, con casi 8 millones de copias. Y ganó un tercer Grammy también al mejor álbum de rap. Pero Eminem no había terminado aún. No, 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 no. Protagonizó la película 8 Mile, que sorprendentemente se convirtió en uno de los biopics musicales más respetados de todos los tiempos. Recibiría grandes elogios por su actuación. Y fue por esta época que todos pensaban que Eminem iba a ser un gran actor de Hollywood. Y muchos estudios trataron de incluirlo en grandes proyectos. En un momento estuvo vinculado a la película Jumper. Se suponía que iba a estar en Training Day y en Elysium. Y también iba a interpretar al boxeador principal en Southpaw. Pero ¿saben qué? 8 Mile es tan buena que es todo lo que realmente necesitaba hacer. Es, de hecho, una historia motivadora, maravillosamente hecha. Es como Rocky, pero con rap. Y ahora, como dato histórico, la canción o el himno de Lose Yourself de 8 Mile se convertiría en la primera canción de rap en ganar un Oscar a la mejor canción original. Pero Eminem no se presentó a la ceremonia porque quería pasar tiempo con su hija. Lo cual demuestra que Marshall hace su mejor esfuerzo para balancear a su familia y a su carrera. Lo ha dicho muchas veces en sus raps. Pero desafortunadamente, aunque no nos sorprende, la creciente fama y la presión empujaron a Eminem hacia una adicción a las pastillas. En un momento llegó a consumir entre 40 y 60 volume y 30 vicodin al día. En 2004 lanzó Anchor con más desprecio por el presidente George W. Bush con la canción Mosh, que incluso lo llevó a ser investigado por el servicio secreto. Anchor fue más relajado con Eminem casi jugueteando y lanzando sus clásicas letras cómicas. Pero Anchor fue la primera pérdida en los Grammy para Eminem. Fue por esta época que Marshall Mothers se internó por primera vez en rehabilitación. Incluso consideró retirarse, lo cual parece tan loco como volver a casarse con Kim. ¿Qué? Maldita sea, me informan que igual sí lo hizo en el 2006. Y trágicamente, ese mismo año, su amigo de toda la vida y brillante rapero, Proof, quien era prácticamente el McKay Pfeiffer para el Eminem verdadero, pasó a mejor vida. Este hecho empujaría a Eminem muy cerca del borde, sufriendo una sobredosis en 2007 con una cantidad de metadona equivalente a cuatro bolsas de heroína. El apropiadamente titulado Relapse salió en 2009. Las ventas no fueron buenas y Eminem incluso criticó este álbum en su siguiente álbum. Este tipo es tan rudo que incluso se critica a sí mismo. Dejó que este álbum, Relapse, no le gustaba debido a su uso excesivo de acentos. Luego llegó Recovery en 2010, otro álbum titulado apropiadamente que le devolvió la victoria en los Grammy. Fue una perspectiva más positiva sobre cómo lidiar con su recuperación, con menos enfoque en su alter ego enojado, Slim Shady. Fue una jugada muy brillante. Eminem tomó toda esa ira y esa pasión que siempre había tenido y en realidad dijo cosas muy positivas, cosas inspiradoras. Nos quitó todos los miedos. O sea, en serio fue un maravilloso regreso a la música. Este retorno a la grandeza fue el mejor álbum del año con 19 semanas como número uno. Después de un descanso de tres años, obtuvimos el Marshall Mothers LP 2, ganando su sexto Grammy al mejor álbum de rap. Y eso, amigos, es un récord que sigue vigente. Y creo que este incluso tiene una canción que es una secuela de Stan, continuando su viaje como narrador. 2017 trajo Revival y aún más problemas con él. Muchas de las letras de Eminem eran abiertamente anti-Trump y, por supuesto, sus letras jugaban con lo que podría percibirse como una broma o como una amenaza. Una vez más, esto causó que este rapero fuera interrogado por el servicio secreto. Es que sus palabras son tan controvertidas. Pero esta vez no logró un gran éxito. Era obvio que aún tenía talento y que aún podía rapear. Y es que eso en realidad tuvo que enseñárselo a sí mismo nuevamente después de superar todos sus problemas de drogas. Pero como sea, este es ampliamente considerado uno de sus peores álbumes. Aunque sigue siendo un buen álbum. Al año siguiente, Kamikaze salió apropiadamente sin anuncio previo. Al igual que el álbum Revival no fue bien recibido. Así que sí, Kamikaze se convirtió en el álbum peor reseñado de toda su carrera. Así que eso pareció enojar a Eminem nuevamente. Y a veces cuando Eminem se enoja, se vuelve creativo. Así que el año 2020 nos trajo Music To Be Murdered By y fue muy políticamente cargado. Por supuesto, era 2020. Esta vez abordó temas como el tiroteo de Las Vegas, el bombardeo de la arena de Manchester, y mucho más. Muchos pensaron que carecía de buen gusto y a veces se sentía como si Marshall Mothers simplemente estuviera tratando de ser provocativo o algo así. O sea, solo siendo controversial por el mero hecho de generar controversia. Y eso no está mal, pero pues tampoco es su mejor trabajo. Sin embargo, ahora, en nuestro presente, Eminem nos golpea en el hocico con The Death of Slim Shady, un álbum que profundiza en la autoexploración y la catarsis emocional. Desde sus primeras notas, el álbum nos introduce a un mn más vulnerable, entregándonos barras crudas y llenas de nostalgia casi como si estuviéramos escuchando el último capítulo de Slim Shady. Las letras punzantes nos recuerdan los saltos y los bajos caóticos de su vida, su carrera y su personaje, haciendo que este trabajo no solo suene como el final de una era, sino que nos haga reflexionar sobre un posible nuevo comienzo. El álbum, lanzado el 12 de julio de 2024, ha sido descrito como una despedida emocional del icónico Slim Shady, con temas como Somebody Save Me, que se posiciona como uno de los momentos más desgarradores y nostálgicos de este proyecto. Aunque las críticas han sido mixtas, con algunos mencionando que hay una cierta familiaridad entre los temas, es innegable que este álbum está lleno de las emociones que han caracterizado a Eminem a lo largo de los años. Para mí, este álbum es una pieza catártica, que explora un amplio rango de emociones donde esos gritos de verdad y de nostalgia hacen que sintamos que estamos al final de la carrera de Slim Shady, pero nos dejan preguntándonos si en realidad estamos presenciando un nuevo inicio. Eminem ha demostrado una vez más su capacidad para romper barreras con una autenticidad que refleja a un artista cansado, pero aún impulsado por sus demonios internos. Este álbum, que podría ser el canto del cisne de Slim Shady, o simplemente otro giro en su narrativa en constante evolución, es sin duda una despedida poderosa y muy emotiva, si es que realmente lo es. De cualquier forma, Eminem continúa haciendo el bien sin importar lo que digan sus detractores, y sí que abundan en su vida, desde Insane Clown Posse, hasta Cristina Aguilera pasando por Machine Gun Kelly y MGK, hasta por supuesto su propia madre, que incluso intentó demandarlo por millones de dólares porque hizo canciones sobre eliminarla, y bueno, cosas así. Pero sí, todas sus buenas acciones se remontan a su pasado. Está la fundación Marshall Mothers, que apoya lo que él una vez fue un joven en riesgo, y hay un restaurante, Mom's Spaghetti, llamado así por la letra de Lose Yourself. Recientemente hizo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y fue incluido en el salón de la fama del rock'n'roll, merecidamente como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. Es alguien que ha vendido más de 220 millones de discos, y cuya poesía ha sido comparada con Shakespeare y con Bob Dylan. Eminem una vez dijo, Siempre que algo bueno sucede, lo malo siempre sigue. Esa es la historia de mi vida desde el día en que nací. Ah, yo pensé que iba a rimar. Pero bueno, es muy adecuado que Eminem haya pasado por una recaída, una recuperación y un renacimiento. Y él, como el título de su primer álbum, sigue siendo infinito. Así que a nadie debería importarle una sola baba de perico que sucedió con Eminem, porque a él le está yendo p***mente bien. Y ahora a improvisar. Hey yo, de vuelta al 2000, que locura total. Eminem sonando fuerte, era lo más viral. Stan into Workman, tus bombachos al revés, y tu madre diciendo, ¿así vas a salir otra vez? Pero la moda era un chiste, ¿y quién lo iba a saber? Si YouTube aún no te decía qué ponerte over. Ahora te suscribes, campanita activada, como yo hablo en español, pues no te falta nada. Comenta si tú también viviste esa canción, y si tus bombachos merecían ir a prisión. Gracias por estar aquí, firmes y sin excepción. Con tu apoyo llegaremos al millón. Y si llegaste hasta aquí, eres de los OG, y con tu suscripción ardemos más que el ají. Nos vemos en el próximo. Prepárate, bro, porque este canal es más rap que Slim Shady, yo.